Un tizón encendido Artiendo adentro mi sangre Tu sombra viene conmigo Y no la puedo arrancar Te llego por los caminos Como un abuso prendido Prendido a mi caminar Te llego por los caminos Como un abuso prendido Prendido a mi guitarra Por esa rama del viento Veo el bruceado en tu pelo Y en los alambres del tiempo Girona de soledad Se da silacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás Se da silacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos Aquella nuestra verdad Y estremecido del cielo Ya vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La guitarra la samba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La guitarra la samba busca el camino Y yo no te puedo olvidar Por ahora estamos bien ¿Ves las palmas? ¡Aplausos! 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 Como un capullo en el cielo Sabes que es tu pañuelo Que en la samba se va Y en el temblor del lucero Como siguiendo tu vuelo Mis pensamientos se van Y en el temblor del lucero Como siguiendo tu vuelo Mi amor te sale a buscar El estremecido del cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La samba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La samba busca el camino A ver Solé La gente a ver si se lo sabe Yo no te puedo olvidar